Bueno, aquí estamos, rodeado de miles de flores, con un amanecer soñado, más no se puede pedir. Plantas divinas y las montañas, las montañas mestres. Para mí es un placer, cuando empieza a salir el sol, iluminar las altas cumbres, y vamos bajando, vemos los ñires que todavía están un poco rojizos, porque hace mucho frío ahí. Después las lengas, los cipreses, el valle y las flores. Y el sol ya empieza a llegar aquí, los primeros rayos sobre los tulipanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!